No, no pasa, tiene que zafarle eso. ¿Vos no le moviste nada, Banano? Sí, porque vos ni que te aparezco. Ah, así es. Ay, Armando, Armando. Ay, Armando. ¿Quién es el primo millo? Será hasta tu ex sería de vos, mira, Armando. Si no vengo aquí... Si no vengo yo aquí enseñándole la clave. Según ella, ex amiga. Ya, ex, ya no hay nada ahí. Se acabó el amor ahí. Ey, 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 se acabó el amor ahí. Ya no hay nada. Ya todo, ya, ya, ya. Ya acabó, pues, Armando. Ya acabó. Acabó, me acabé mucho, dice el muchacho. Varias veces, dice. Vaya, ya está la lista, la niña. Vaya. Vaya. Ella es. Peinaré. Al lado, es que me la gustaba. Ella es. Ella es. Ella tiene una camisilla. Me gustando. Mira, está. No va a jugar. Pues, sí, vaya. Entonces, ya no hay nada ahí, nada. Nada, 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 nada. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ya camina, ya para correr. Nuevos caminos. ¿Ah? Nuevos caminos. Ah, ya no. Es que esta bicha... Es que esta bicha es como la moda. ¿Cómo? Que cada día es algo diferente, porque si no... La moda cambia, o sea, no siempre tiene que estar ahí, o sea, la misma moda tiene que cambiar uno. Tiene que cambiar uno. Pero a los años, repite esto. O sea, si vos querés repetir la moda, pero si no... ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Ajá. No, es que estoy hablando de moda, no estoy hablando de bicha. ¿Cómo van las cosas? Bueno, entonces ya están listas la niña, vaya, vamos a ver. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Ajá, se pare. Ajá, se pare. ¿Pero ella no es prima o hermana tampoco va? No, sí. ¿De quién? ¿De quién? ¿Primo? ¿El papá de la Laurita es hermano? ¿El papá de la Laurita es hermano? ¿El papá de ella? ¿El papá de la Laura es hermano? ¿Hermano va? ¿Hermano va? ¿Hermano va? ¿De papá y de mamá? Ah, entonces son primos hermanos. ¿El papá de la Laurita es hermano? ¿El que anda en caballo? ¿El papá de la Laurita? Ah, es hermano de tola. ¿De pistola? ¿De pistolita? Ah, ya. Ah, de garro también va. Ah, de garro, la lencha y la hormiga loca. Ah, yo no la conozco. Ah, yo no la conozco. Ah, la hija de Jeta. ¿Jeta le dice más? Jeta. Ah, Neto le dice. Ah, ok. ¿Cómo le dice? Neto. ¿Ella a vos también te dice Neto, pues? Sí. ¿Ernesto llámalo? ¿También te dice Neto, pues? Sí, al cama. Llame a Ernesto, pues. Ernesto. Ernesto, llámalo. Yo me llamo a Ernesto y me dicen Neto. ¿Pero no le dicen Neto a vos? Nadie. Bueno, yo dije, mi tío se llama Ernesto. Pues sí, a ver si le dicen tío Neto. ¿Y a mí también Nerimo? Yo dije, enano, pero elano hijo. Pero para ti también, mi tío estoy. ¿O sabes cómo le he escuchado que le dicen? Xorjito ¡Ay! ¿Y qué le dicen así? Jorge. ¿O ¿sabes a qué otro nombre le he escuchado, que le dicen ahí? ¿A qué? Don George. T recuerdo, les traje доступ a Garza. No, usted no iba, a usted iba. No, pecó usted iba. No recuerdo. ¿Estuvo cerca de pegar? Cortá, pero no pegué, pues.» Solo, solo iba ayst... entonces quien sienta la bebé aquí no sé si se puede sentar quien sabe cómo se puede mover la mamá que la mamá a la abuela que joven abuela por si le quiere poner estas abuelas de la mamá de la mamá de la niña y cuántos nietos tiene ya la abuelita imagínese que pero la abuela que le ganó es también que tiene 30 años abuela todos nosotros genesis le gusta la sillita y diga gracias pues gracias gracias que qué problema tiene la abuela ella pero no puede caminar pero nació así o algún golpe la columna pero convulsionado no nada y no puede pararse nada y solo diciendo y lo han llevado con algún especialista y que han dicho que va a ir posibilidad de que en el desarrollo tal vez camine terapias o algo ojalá verdad porque imagínese cuántos años tiene como tres cuatro años cuántos años tiene genesis segura que dos tiene así es que dice la chaparra que ella antes era bien como chita y le creo que ahora es bien peloncita jajajaja no le digas pelona tiene tantas pelotas enseñale por favor cuantos pelo tiene cuantos pelo tiene no me duelen la cabeza a la intervención a la gran paja enseñe queremos ver le gusta el chicle viene mamá la muchacha porque por qué abuela también hay que preguntarle como metido a preguntarle hola mamá se cayó de la camilla se le pasó para un brazo que le salió una cosa como que se le maduro pero saber ni los médicos no le han dicho que cuando viven en esta casa 4 y viva la mala niña de vida aquí también y usted vive con ella la niña y quemar ok ok vaya entonces éste pero quién es la suya que estaba que estaba vomitando ahorita quizás por el movimiento del carro vaya este entonces armando como se llama la muchacha que mandó una que no esté 30 dólares para dejarlo aquí hay una vez escribió el correo y deja por fuera la más chiquita es una de 30 dólares se llama natasha yasmina y el correo escribió ahí dijo que iba a mandar para una canasta de 30 dólares el de jasmina lispel que mandó una para 30 dólares para una canasta de 30 dólares por ser creo que lo mandó y aquí se la vamos a entregar a la abuela joven vaya abuela joven la vamos a dejar esto porque ya vimos que su hija anda mal la niña también necesita comidita y el otro nietecito ya que viva con usted vaya y hay hombres en la casa son el esposo de ella ya no está con él ah ya no está con ella ah ok ah ok 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 va entonces con mucha más razón entonces para que le quede esa canastita ya se llama jasmina 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 lispel vaya si gusta agradecerle a ella y la silla de ruedas también es de parte de los suscriptores que mandan a regalarle para su nietecita a ellos y a ustedes también por haberle regalado la silla a la niña los suscriptores son los que le regalan vaya 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 bueno entonces que siga mejor su hija y que se siga mejor y ojalá que con unas terapias también la niña logre caminar aunque sea con dificultad pero que logre que logre también este desenvolverse un poco ya en su vida va cuando estaba cuando vaya creciendo un poco más así que nos despedimos porque tenemos que seguir trabajando así que adiós genesis me saluda la laurita viga adiós me saluda la laurita viene a ver a la laura aquí y cuando la mamá de la niña le dijo y es su primita ley se quedó así como está porque no sabía pero si es hija del tío tío no hay que conocer todas las familias me imagino no se me pasa muy para ellas ajá son bien bien distantes verdad si vaya esta bien bonita la niña se parece a la niña allá de como se llama en la caseta algo así la veo a mi sí parece cuando estaba chiquita no hombre es una mamá 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 las pestañas de ellos son naturales las de los pocos hueeey pero cuando yo estaba chiquita era súper bonita hueeey hueee hueee a ver si como te ataban solo porque estas todo pelona mira sin pestañas le dijeron llanta sin pestañas de si le voy yo pero no tengo pero pintado que le dijo la vez y yo tengo pestañas y una pregunta por usted y la mona es peluda que duro tiene con permiso abuelita adiós ya me fueron casi hermana un poquito me falta más para seguir con todo démosle démosle vámonos seguramente ¡Puah! ¡Mira!